El secretario de Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, confirmó que datos recabados con los familiares de Catalina Vargas, la madre buscadora que está desaparecida, ya se había ausentado de su domicilio en al menos una ocasión, esto sin avisar a sus familiares. A decir del funcionario municipal, esta información ha dado indicios de zonas en las que pudiera encontrarse la madre de familia que buscaba a su hijo, Luis Antonio Rodríguez Vargas, desde enero del 2020. Entiendo que ya es la segunda ocasión que pasaba algo similar, por eso les digo que la información que dio la familia está ayudando para buscarla en estos puntos. ¿Y la vez pasada, por qué situación? Tema personal. ¿O sea, pero de que la buscadora sale también de su domicilio y desaparece? Pues se ausenta, digamos, sin informar a los familiares, pero les digo ahorita lo importante es localizarla y que se están haciendo acciones. Aún y cuando la vocera del colectivo Unidos por los Desaparecidos refirió que Catalina Vargas, quien está desaparecida desde el mediodía del lunes, le había comentado que el domicilio en donde habitaba era inseguro, el titular de la Secretaría de Ayuntamiento refirió que de acuerdo a la información que obtuvieron de diferentes medios, no había reportado amenazas. Jiménez Lona dijo que desde el miércoles que recibieron el reporte a través de la Comisión Estatal de Búsqueda, se hicieron acciones de localización en hospitales, además de girar la foto y señas particulares a todos los elementos de seguridad para identificar su paradero. Para no te interese, Gaby Bárcenas.